Al vender sus acciones en la empresa, pagó la deuda bancaria y proporcionó la financiación necesaria para Eda. Pero vender sus acciones significaba dejar la empresa. Estaba muy triste en su corazón por haber dejado su trabajo como arquitecto. Quería enseñar en la universidad para mantenerlo vivo, aunque fuere un poco. Sin embargo, todavía estaba ansioso por seguir proyectos. Y eso es lo que Eda siempre había visto. De todos modos, PRL y Engin no quieren prescindir de Serkan. Cuando Eda va a la empresa, ve la situación de PRL y Engin y les da una buena idea. Así, Serkan podrá volver a Arklife. Los planes de Eda tienen mucho éxito y cuando Serkan va a hablar con PRL y Engin por última vez, deciden empezar todo desde el principio. Aunque decidieron empezar de nuevo, todavía no está claro quién compró las acciones. ¿Y si Serkan y sus amigos comenzaran todo desde cero? ¿O Kemal Bey, que tiene un negocio lo suficientemente grande como para hacer negocios con Arklife, le dará las acciones a Serkan y a la persona que compró las acciones? Mientras todo esto sucede, Serkan, que recibe la noticia de Eda, no sabrá qué hacer. Serkan estará muy feliz cuando llegue un nuevo bebé con la felicidad que le da Kiraz. Hará a todos muy felices, no solo a Serkan. Kiraz, que quiere un hermano en cada oportunidad, será la más feliz. Dado que la final de nuestra serie está planeada, a medida que se acercan los episodios finales, todos los eventos restantes se van aclarando gradualmente. Ojalá nuestra serie tuviera una segunda temporada más larga con un guión sólido. Ahora echemos un vistazo a lo que sucedió juntos en el último episodio. Eda le pregunta a Serkan cómo manejó Arklife y el negocio de los inversores. Sin embargo, Serkan lo espera. Justo cuando Eda va a insistir, Kiraz viene y pregunta si tenemos dinero ahora. Sin embargo, cuando Serkan dice que la felicidad no tiene nada que ver con el dinero y que la riqueza es la felicidad en la familia, Kiraz dice que somos muy ricos. Por otro lado, Engin y Pırıl están muy enojados con Serkan. No quieren aceptar la partida de Serkan. Aydan también siente mucha curiosidad por lo que está sucediendo. Por eso Aydan llama a Pırıl y le pregunta qué pasó. Engin y Pırıl le cuentan a Aydan todo lo que pasó. Aydan se sorprende mucho al escuchar lo que pasó y le dice a Kemal. Kemal, por su parte, desestima el incidente diciendo que le dará importancia a su familia a partir de ahora, al aceptar lo sucedido con mucha naturalidad. Mientras tanto, Pırıl y Engin vienen y se enojan mucho con Eda y Serkan. Sin embargo, Eda desconoce los hechos y se enteró en ese momento. Serkan dice que iba a contar los hechos, pero Pırıl y Engin actuaron antes que yo. Luego, Eda quisiera agradecer a Serkan por hacer muchos sacrificios. Justo cuando Eda y Serkan están hablando, Kiraz viene y dice que tengo tarea. Su tarea dice que hará preguntas entrevistando a todos. Serkan, por otro lado, invita a todos a cenar y dice que pueden entrevistarse allí, incluido el señor Kemal. Pırıl y Engin continúan trabajando para la empresa. Sin embargo, Engin no puede concentrarse en el trabajo debido a su negocio de Katerin. Por eso Pırıl se enoja mucho con Engin. Mientras revisan los balances, Erdem llega y les estropea la moral. Sin embargo, lo único que tienen en mente es que Serkan dejó a Arklife. En la cena, todos intentan apoyar a Serkan. Por eso todo el mundo dice diferentes oportunidades laborales. Sin embargo, Serkan dice que ha decidido qué hacer y dará conferencias en la universidad. Todos felicitan a Serkan. Después de escuchar esto, Aydan Engin llama a Pırıl y le cuenta lo que pasó. Pırıl está muy sorprendido por esta situación, apaga a Aydan y cuelga. Mientras tanto, Krem le dice Aydan lo que piensa sobre Pırıl y le pregunta qué hacer. Todo el mundo se lo está pasando genial en la cena. Es hora de las preguntas de Kiraz y su primera pregunta es cómo tener un hijo. Todo el mundo cuenta cómo es. Sin embargo, Kiraz aún no entendía cómo sucedió el incidente. Era hora de irse a la cama y le leyeron un cuento a Aydan y Serkan Kiraz y los acostaron. Posteriormente, Aydan y Serkan hablan sobre cómo comportarse y cómo vestirse en la universidad al día siguiente. Al día siguiente, ingresa a su primera elección. Sin embargo, no sale como se esperaba. Porque todos vinieron a ver a Serkan Volat en lugar de aprender arquitectura. Serkan, por otro lado, realmente trató de ser paciente. Serkan quería contarle a Aydan todo lo que sucedió durante la pausa para el almuerzo, pero Aydan se quedó dormida en la mesa. Cuando se da cuenta de que Aydan está durmiendo en ese momento, inmediatamente despierta Aydan y le dice por qué no escuchas, estás cansado de mí. Aydan, por otro lado, dice por qué no me adviertes y reacciona. Más tarde, cuando Eda le dice a Serkan cómo comportarse con los estudiantes, lo que él dice tiene sentido para Serkan. Por otro lado, Burak y Melo han comenzado a estar juntas ahora. A Aydan, por otro lado, comenzó a decirle a Aydan cómo cocinar las comidas para que pudiera llevar una vida normal. Eda está al lado de Serkan, luego, cuando va a la escuela a recoger a Kiraz, conoce a Pırıl. La reacción de Pırıl aún no ha terminado. Después de una corta pelea, se van y se van a casa. Serkan, por otro lado, explica las materias a sus alumnos y les da tarea después de que terminan la lección. Sin embargo, uno de los estudiantes le pregunta si le da la tarea para el día siguiente lugar de la noche y llama a Serkan a la discoteca por la noche. Serkan acepta esta oferta y se dirige a Eda y Kiraz, que esperan en la salida. Cuando hablan de lo que pueden hacer para cenar, Kiraz dice que vayamos por una hamburguesa. Mientras tanto, Engin y Pırıl también piensan en algo para comer. Can también quiere comerse una hamburguesa como Kiraz. Serkan y Eda están ahí cuando van a la tienda de hamburguesas. Incluso si no quieren, cuando Can y Kiraz se sientan juntos, tienen que sentarse juntos. Mientras comen, hablan entre ellos por los niños. Engin y Pırıl no pueden soportarlo mas y se levantan y se van. En ese momento, Eda llama a Melo y le pregunta si uno de los estudiantes de Serkan lo ha invitado a la fiesta y si puede cuidar de Kiraz. En Melo, pregunta si miramos junto con Burak. Eda se da cuenta de que algo anda mal. Por la noche, Serkan y Eda van a la fiesta. Melo y Burak están con Kiraz para cuidar de Kiraz. Piensan que Kiraz está durmiendo y hablan libremente. Pero Cherry ha escuchado todo lo que sucedió. Y chantajea a Melo para que no se lo cuenta a nadie. Cuando Serkan y Eda llegan a casa y ven que Kiraz está despierto, Eda inmediatamente se da cuenta de que Kiraz comió helado. Porque Cherry tiene mucha energía. Eda inmediatamente llama a Melo y Burak y les pregunta qué pasó. Kiraz dice que tiene una parte del silencio. Eda se da cuenta de que Kiraz comió helado de soborno. Al día siguiente, mientras Serkan revisa la tarea de los estudiantes, le cuenta a Eda algunas cosas. Sin embargo, Eda se ha vuelto a dormir. Serkan, en cambio, pensó que estaba aburrido de sí mismo y salió. Mientras tanto, Kiraz llega y le pregunta a Serkan qué está haciendo. Después de hablar un poco con Serkan y Kiraz, Serkan se da cuenta de algunos errores que ha cometido contra los estudiantes. Kiraz y Kerem fueron juntos de picnic y se lo están pasando bien. Se cuentan cosas que nunca han hecho en sus vidas. Serkan estudia la tarea con sus alumnos en la universidad. Habla sobre los errores que han cometido y dónde deben corregirse. Luego, llama a Eda y le pregunta por qué no vino a la universidad. Pero luego se dio cuenta de por qué no había venido. Eda quiere ir, pero Serkan dice que la clase ha terminado y que tomarán el té con los estudiantes. Melo y Burak están juntos, pero Melo no quiere que nadie lo sepa. Burak, por otro lado, ya no puede manejar esta situación. Porque no quiere ocultar su unión y quiere que todos sepan. Serkan fue a tomar el té con los estudiantes. Justo cuando empiezan a hablar, Eda viene y se una a la conversación. Está especialmente sorprendido de que Serkan beba té. Por otro lado, Pırıl y Engin no pueden hacer lo que quieren en la empresa. No importa lo que hagan, nunca podrán convencer a los clientes. Dado que los proyectos no están terminados, tienen que pedir tiempo. Sin embargo, nadie les da a Pırıl y Engin lo que quieren. Y lo primero que pensaron fue si Serkan lo hubiera sido, ya lo habría arreglado todo. Después de la charla del té, Eda le dice a Serkan que debería pensar en arquitectura. Luego sale y se lleva a Kiraz. Sin embargo, cuando no puede ver a Can, Kiraz le pregunta dónde está. Dice que su madre lo llevó a trabajar. Y dice que pueden ir a verlo juntos. Aunque Eda no quiere, no puede soportar la insistencia de Kiraz y van a la empresa a ver a Can. Serkan está solo en casa, pero Kemal Bey llega más tarde. Juntos, hablan sobre las cosas que sus cónyuges se hacen entre sí. Luego, Kemal Bey le pide a Serkan Bagamon. Incluso si Serkan no quiere, no puede soportarlo y va y toma el Bagamon. Cuando Eda llega a la empresa, ve a Pırıl y Engin. Ambos no pudieron salir del negocio. Especialmente extrañaba mucho a Engin Serkan. Eda todavía se ofrece a ayudar, aunque reacciona. Él cuenta la situación y dice que están en problemas. Cuando Eda se va a casa por la noche, le cuenta a Serkan lo que pasó. Serkan dice que no puede ayudar en absoluto. Sin embargo, comió demasiado mientras contaba lo sucedido. Cuando Serkan se da cuenta de esto y le dice a Eda, Eda lo descarta diciendo que está estresada estos días. Entonces llegó Melo. Y le cuenta a Eda lo que pasó con Burdak. Mientras tanto, Serkan está trabajando en la computadora. Eda va a Serkan y lo vuelve loco y se va. Al día siguiente, Kidaz le vuelve a pedir a su padre un hermano. Cuando Eda se levanta, se acerca a ellos y ve el proyecto que Serkan preparó para la noche. Primero besa a Serkan y lleva el proyecto a Arklife de inmediato. Sin embargo, Pırıl y Engin todavía no estaban satisfechos porque su objetivo no es hacer proyectos, sino estar con Serkan. Cuando le cuentan a Eda sobre esto, Eda los comprende. Y luego surge la idea de reducir el tamaño de la empresa. Cuando deja la empresa y llega a Serkan, Serkan afirma que está satisfecho consigo mismo. Eda, por otro lado, afirma que cree que la enseñanza es una pasión y que pasará rápidamente. Y dice que quiere que vaya y arregle las cosas con Pırıl y Engin si es posible. Sin embargo, Serkan le pregunta si quiere todo esto para el arquitecto Serkan, que tiene carisma. Eda se enoja y dice que pienso en ti todo el tiempo. Y afirma que debe levantarse de inmediato, vestirse e ir con sus amigos. Mientras tanto, Aydan ha reducido a la mitad del salario de Seyfi para acostumbrarse a la vida normal. Por eso encontró otro trabajo en Seyfi además de su trabajo con Aydan y fue a verlo. Cuando Aydan llama a Kemal y le cuenta la situación, Kemal le dice que debe llamar a Seyfi de inmediato. Porque dice que su madre vendrá en unos días, por lo que necesitará mucho a Seyfi. Serkan fue a la empresa y empezó a hablar con Pırıl y Engin. Pırıl y Engin también le dicen a Serkan que han transferido sus acciones. Se cuentan lo que han hecho en el pasado. Se dicen el uno al otro que hicieron este trabajo por amor el uno al otro. Cuando Serkan pregunta qué harán a partir de ahora, Engin y Pırıl dicen que pueden empezar de nuevo como empezaron. Serkan se emociona mucho y Pırıl y Engin se abrazan. Dicen que esta idea es de él y que debería estar en este negocio. Dicen que esta vez comenzarán como cuatro personas, no tres personas. Mientras tanto, Aydan va al café que encontró Seyfi para buscar a Seyfi. Le cuenta todo a Seyfi para que regrese a casa. Cuando Seyfi llega ante él, primero silencia Aydan. Luego, Seyfi lleva a Aydan a la mesa preparada. Mientras tanto, Kemal sale y se acerca Aydan y le hace una propuesta de matrimonio. Aydan se emociona mucho y acepta la propuesta de matrimonio. Mientras Serkan está a punto de regresar a casa y contarle a Eda lo que pasó, Eda silencia a Serkan y le dice que está embarazada. Serkan se sorprende cuando escucha esto, no sabe qué decir y se queda dónde está. No olvides dar me gusta a nuestro video para aquellos que aman la serie Tocas mi puerta y nunca quieren que llegue a la final. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que puedan seguir lo que está sucediendo en nuestra serie. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós.